Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy les traigo el avance del próximo capítulo de Tierra Amarga. El fiscal llega con Demir para interrogarlo. Le pregunta por qué fue a casa de Umidh, así que él le dice que ella intentaba ser amiga cercana de Zuleya. Y como se enteró de que Umidh estaba compinchada con Fikret, fue a reclamarle y decirle que se alejara de ellos, pero no la lastimó. Por su parte, Sermin está en la mansión cuando llega Zefda, así que la intenta interrogar sutilmente, y ella se excusa con agilidad para después retirarse. Zefda va a su habitación a llorar, preocupada mientras reza. Más tarde, sacan a Demirh, que apenas puede hablar con Zuleya, y se lo llevan. Mientras tanto, Fikret y Mugyan llegan a Mersin, y hablan de sus planes en Alemania. Mugyan le dice que quiere llamar a Umidh para que la ayude, ya que ella era médico también en Alemania. Al siguiente día, desayunan juntos y hablan acerca de dinero, ya que Fikret quiere ir al banco. Mugyan le revela que no es necesario, ya que vendió la pequeña mansión, pero Fikret se niega a usar su dinero e insiste en ir al banco. Fikret se va y Mugyan ve el periódico en el que se entera de la situación de Umidh, por lo que pide un teléfono para llamar a Batillar, que le cuenta que el estado de Umidh es grave y que a pesar de que el sospechoso principal de la policía es Demir, Fekeli está seguro de que Fikret es el culpable, ya que de repente desapareció. Como se da cuenta de que ella está con Fikret, le pide que tenga cuidado, por lo que Mugyan impactada decide irse de allí. Mientras tanto, Fikret está en el banco y tras un rato, le informan que no hay dinero en su cuenta, ya que Fekeli, que era el otro dueño, retiró todo el día anterior. Así que enojado, vuelve al hotel y le informan que Mugyan se fue tras comunicarse con el hospital de Shukurova. Además, ve que en los periódicos salió la noticia del intento de asesinato de Umidh. Suleya se reúne con su abogado para ver la declaración de Demir. Él le dice que es muy probable que Demirh no pueda demostrar su inocencia, ya que no tiene testigos ni pruebas a su favor, y la fiscalía va a usar la hostilidad entre ambas partes para encerrarlo, por lo que en ese momento no tienen muchas opciones más allá de esperar que Umidh mejore para que declare. Más tarde, esperan el juicio y Fekeli asiste para ver qué tan grave es la situación de Demirh y a animar a Suleya. El juicio da comienzo y poco después se da la noticia de que Umidh ha despertado y está lista para declarar, por lo que posponen el juicio y el fiscal va al hospital para interrogar a Umidh sobre quién le hizo daño. Y así finalizamos este avance. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!